Música Ahí viene donde nos encontramos el día de hoy Lazy Lampa Vamos para Lazy Lampa, vamos en camino a Lazy Lampa Hubo un pequeño cambio de ruta Últimamente nos está pasando eso Decimos que vamos para algún lado Y terminamos en otro Así que vamos camino a Lazy Lampa A mostrarles un poco de esta nueva aventura Música Hemos subido la primera parte Hemos llegado al primer plano Estamos un poquito fresquito Pensamos que iba a ser peor pero Ya vamos en camino a Lazy Lampa Vamos a ver lo hermoso de este lugar Espero que les guste Miren esto Una pequeña 360 para ustedes Y lo que se viene es mucho mejor Música Música Creo que vamos aproximadamente a mitad del camino Para llegar a Lazy Lampa El camino no está tan mal Como la gente dice Tiene su par de subidas Eso sí, tiene que tener un poco de condiciones Pero la verdad es que no está tan mal Está bastante sencillo Y bueno, a mitad del camino Bien relajados Nada como el volcán Música 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 Bueno señoras y señores Hemos llegado a nuestro destino Hemos llegado a la Zilampa Hemos llegado ya a la Zilampa Y esto está llenísimo gente Está como dicen Está bastante público el lugar Está súper lleno Las aguas cristalinas Como se prometen Pero está bastante lleno Vamos a ver que nos inventamos Que escenas podemos darle Y que podemos hacer Para enseñarles lo bonito de este lugar Música 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 ¡Vamos para el agua! ¡Vamos! 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 Bueno mi gente, con este paisaje hermoso que tengo en el fondo nos despedimos sino antes recordarles que salgan de sus casas este verano y visiten estos increíbles lugares Bueno, mi compañero Armando, ¿tiene algo que decirles? Bueno, ya saben, por favor, si visitan, no ensucien y limpien sus manos Así que si quieren llegar rápido a la Silampa, contraten al Guía Julio Que los va a llevar en una hora y media Así que suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima Recuerden, por aquí va a estar saliendo un video O por acá va a estar saliendo otro video Y no se olviden de compartir, principalmente darle like Déjenos sus comentarios Queremos saber lo que ustedes piensan en nuestro video Y que nos den ideas para los próximos Y con esto nos despedimos Nos vemos en el próximo video, en la próxima aventura